En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera señal, Jesús es condenado a la muerte. Señor Dios, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. Los solos sacerdotes y ancianos del pueblo llevaron a Jesús y lo entregaron ante el gobernador Pilato. Al tiempo, soliviantaron al pueblo y así Pilato lo condenó y se lo entregó para que lo crucificaran. Jesús es injustamente condenado a muerte en el Calvario. Va a asumir su muerte como acto de amor. Va a ser transformado en la nueva vida de la resurrección. El Dios, que se ha hecho para llevar el sufrimiento de todos, quiere darnos un corazón de carne que nos lleve al que cura y socorre. Y nosotros, ¿sabremos tener una conciencia recta, responsable, transparente, que nunca dé la espalda al inocente? Sino que luche con valor en favor de los débiles, resistiéndose a la injusticia y defendiendo por doquier la verdad ultrajada. En estos momentos de pandemia, el mundo entero está pasándolo mal. Pero en particular, los pobres, los olvidados, los que están solos, siguen muriendo y sufriendo hermanos de muchas maneras. Y nosotros, te seguimos llamando Padre. Y no somos capaces de decir al hermano que no te falte lo que me sobra a mí. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, tenedad y misericordia de mí. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque Santa Cruz redimiste al mundo y a mí. Los soldados lo vistieron con un manto de púrpura, le colocaron una corona de espinas, se burlaron de él. Salud, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza y le escupían. Después de haberse burlado de él, lo hicieron salir para crucificarlo. Señor Jesús, a los que querían acercarse a ti, tú les decías, coge tu cruz y sígueme. Hoy la cruz de esta pandemia para muchos enfermos es una cruz muy pesada. Necesita ayuda para poder llevarla. Incluso a ti te ayudaron con ella. Te pedimos, Jesús, que no nos farte la fuerza del amor. A las familias, a los amigos, a todo el personal sanitario, para que en ese amor todos los enfermos de este virus experimenten con su cruz, que es una carga ligera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé. Tercera estación. Jesús cae por primera vez bajo el peso de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí. Dice el Salmo 140. Defiéndeme, Señor, de las manos del impío. Protégeme de los hombres violentos, que ponen tropiezos a mi paso. Del Evangelio de Juan. Ahora mi alma se ha turbado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para las familias excluidas de una economía estable, sin trabajo estable, y ya dañadas durante años por las carencias sociales y formativas, cada crisis es una recaída o empeoramiento de lo que venían arrastrando durante años, si no es desde varias generaciones. Así fue en la crisis económica del año 2008, y así está siendo con la crisis económica por la COVID. El número de familias que solicitan ayuda se ha ido incrementando paulatinamente, hasta llegar a los niveles de la crisis anterior. Pero ahora también se suman familias que no habrían sufrido estas necesidades, pero que por el paro y los ERTE con sus retrasos, se ven también obligadas a demandar ayuda. El ingreso mínimo vital está tardando en llegar para muchos solicitantes. Todo ello nos pone junto a Jesús y bajo el peso de la cruz que hoy soportan muchos de nuestros participantes en las acciones de Cáritas. Por eso, además de las ayudas inmediatas en el camino hacia el Calvario, pero con la esperanza de la resurrección, alzamos nuestra voz para pedir a los actores sociales, administraciones, empresarios, sindicatos y entidades de voluntariado que antepongamos, que antepongamos el bien común, concretemos de manera real la cobertura social y alentemos una economía más humana, más justa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Padre, te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz. Señor Jesús, no solo sufrías cargado con tu cruz, sino que eras ocasión de dolor para el corazón. María, tu dolor hería y santificaba el corazón de la madre. Pensamos en esa mirada entre tú y María, esa mirada que dijo, ofrezcamos estos padecimientos al Padre por la salvación de todos los fallecidos y por los que padecen alguna secuela por el contagio del COVID-19. Por intersección de María, le hacemos el ruego de que su Hijo nos envíe vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio cristiano y al estado de la vida laical, especialmente médicos, enfermeras y demás sanitarios comprometidos con el Evangelio, y entre todos, ayudarnos a cambiar a un mundo más fraterno y comprometido con el dolor de los hermanos. Así nos lo recuerda el Papa Francisco, en la carta encíclica Fratelli Tutti. Todos somos hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, que necesitarás misericordia de mí. Quinta estación. Simón de Cirene, ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste. El que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Echaron mano de Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara. No tenemos mucha noticia de él, que era oriundo de Cirene, y que volvía aquella tarda mañana de trabajar como cualquier día. Le sorprendió un tumulto extraño en aquella calle cuesta arriba, en medio del zoco. Aún no se llamaba aquella, su vida, la vida dolorosa. Quizá se asomó curioso, a ver qué pasaba, a ver quién pasaba, y un empujón inesperado le hizo saltar a primera escena, con lo que quedaba descubierto e implicado sin ninguna cita previa. La historia le ha conocido por ese gesto como el cirineo, por su procedencia, como si se llamase el albaceteño, caso de haber nacido en nuestra tierra. Este año la pasión tiene su domicilio de una vida dolorosa e inospechada. Con la pandemia que nos tiene en vilo, Jesús se hace cirineo en esta encrucijada, fijada, malhadada, que pone a prueba lo mejor de nosotros mismos. Él está llevando la cruz de tantos, la de todos, poniendo el bálsamo de su ternura, la llama de la esperanza en el consuelo de la gracia, el horizonte de la vida que no acaba. Con Jesús, con María, hacemos esta cuaresma de otra manera, mientras acompañamos de mil modos a las personas que nos rodean, siendo para ellas un pequeño cirineo en medio de esta pandemia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, tened piedad y misericordia de mí. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiscas. Alza, Señor, sobre nosotros tu serena faz. Ahora vemos como en un espejo oscuramente. Entonces le veremos cara a cara. Por el rostro relevante y efectivo de la mujer en la vida de la Iglesia. Por el mundo de la educación cristiana y por los ancianos como valor supremo de entrega de vida. Santa Teresa de Calcuta, icono de mujer de la tradición de la Iglesia, decía que la pobreza más grande del mundo es la pobreza de la gente que sufre la tortura de no ser queridos, de ser rechazados. Los despreciados, los olvidados, los no amados, los no cuidados, los solos, son nuestros pobres más necesitados. Señor, ante tanto sufrimiento, nos gustaría poder llevar un poco de luz, de ánimo, y mostrar un poco de tu amor. Tú nos enseñas que hay una manera de volver a limpiar tu rostro, como lo hizo aquella buena mujer, Verónica, con un detalle de cariño, de amor. Por eso, Señor, me pregunto, ¿trato con más cariño a los que están solos, rechazados, olvidados? ¿Les dedico algo de mi tiempo, una sonrisa, una palabra alegre y amable? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor pequeño, ten piedad y misericordia de mí. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Hombre, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo los huesos quebrantados, me acorrala una jauría de perros y me asalta una banda de malhechores. Una caída es un momento de oscuridad, de incertidumbre, de tristeza, donde la vida de la persona se tambalea y se ponen en cuestión sus creencias y valores más profundos. Todo ser humano busca ser feliz. Esta felicidad está relacionada con su seguridad, con la ausencia de miedo al caer, verse aislado, destruido, sin asistencia terrena. Si Dios no se olvida de nadie y no renuncia a nadie, que invoque su auxilio, en Cáritas apostamos por escuchar el grito de los olvidados de la sociedad. Ofrecemos esta estación por todas las instituciones públicas y privadas, cuyo ejercicio es servir a las personas y los colectivos, en especial a los más vulnerables. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequén, en la eternidad y misericordia de mí. Octava estación. Las mujeres de Jerusalén lloran por Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Vuelto a ellas, Jesús dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque veréis llegar el día en que diréis, felices las estédiles y las entrañas que no tuvieron hijos. ofrecemos esta estación por las relaciones familiares, por la sustitución de matrimonio cristiano y por el futuro en igualdad de derechos de niños y jóvenes. En esta estación, Jesús se encuentra con las mujeres camino del Calvario. Él las comprende y las ama. Ellas y solo ellas le acompañaron al pie de la cruz cuando todos, salvo Juan, se hallaban huidos y aterrorizados. Estaba Máter. Allí estaba la Madre y con María, la Madre de toda la humanidad y de todas las mujeres. Jesús reorienta su llanto según el Evangelio de Lucas. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Él ya ha llorado por todos. Sus lágrimas son parte de la redención y ellas, las mujeres y los hijos son y representan a la familia universal. También las familias rotas, separadas, desunidas o desintegradas. a las familias que luchan y sufren por sus hijos, a las que migran en busca de horizontes más prósperos y humanos, a las familias como núcleo de vida y sociedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Pequé, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos. Siglos. Amén. Señor Pequé, tener piedad y misericordia de mí. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Cayó con cara en tierra rezando, Padre mío, si es posible que se aparte de mí este calle, pero que sea lo que quieras tú. Si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria. Ofrecemos esta caída por todos los que componemos la institución de Cáritas en la diócesis de Albacete. Equipos parroquiales, técnicos, directivos, voluntarios, colaboradores y donantes, usuarios y participantes. Es la tercera vez que viene esta misma persona a vernos. Qué pesadez, siempre lo mismo, qué cansancio, ya no puedo más. Necesito tu fuerza, Señor. Viendo tu rostro en esta persona me necesitas, necesitas mis manos, las manos de todos los que estamos a tu servicio, en los pobres, en los necesitados y más en esta época de pandemia donde vienen a vernos amigos y conocidos que están en una situación desesperada. Eres tú que sufres, eres tú que nos necesitas. No solo a nosotros los voluntarios, son todos los que desde un sitio u otro en esta institución nos sentimos alentados por ti. Tú sufres, tú caes cada vez que a uno de nosotros pierde fuerza. Levántate que hay muchos cirineos en esta cáritas que ayudan a levantarse de las caídas y a seguir adelante. Ánimo que solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna y de aliento en nuestras debilidades y flaquezas para que desde esta institución sirvamos a la dignidad de todas las personas, de toda persona que cae y nos necesita y te necesita. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y a Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Desde la planta de los pies hasta la cabeza, no hay en él nada sano, heridas, hinchazones, llagas podridas, ni curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Los soldados se repartieron sus ropas y echaron a suerte su túnica. Nos estamos acostumbrando a la palabra crisis, crisis sanitaria, crisis económica, crisis humanitaria. Las palabras solo ocultan la cruel realidad. millones de personas que sufren las consecuencias de la injusticia en sus propias vidas, obligadas a salir de sus hogares por culpa de la guerra, del hambre, de la explotación, hacinados en campos de refugiados, condenados a vivir en condiciones miserables, despojados de toda dignidad y de los derechos más elementales, ante la indiferencia de los gobiernos y de las conciencias. ¿Qué más necesitamos para descubrirte a ti, Jesús, en estos rostros sufrientes, tratados como un despojo? ¿Cómo podremos mirarte si no hacemos nada por socorrer a nuestros hermanos y devolverles su dignidad y sus derechos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Señor Pequé. y al Espíritu Santo, el corazón de piedra, el corazón de piedra, y pone en su lugar, y pone en su lugar, un corazón de carne, que te sepa la paz, que será para adorarte. Arranca de mi pecho, y el corazón de piedra, y pone en su lugar, un corazón de carne, que te sepa la paz, que será para adorarte. Arranca de mi pecho, el corazón de piedra, 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 y pone en su lugar, un corazón de carne, que te sepa la paz, que será para adorarte. Decimoprimera estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo, y a mí pecador. Cuando llegaron al sitio, llamado La Calavera, allí le crucificaron, y también a dos criminales, uno a la derecha, y otro a la izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Los sumos sacerdotes, los letrados, y senadores, se burlaban diciendo, a otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y le creeremos? Contemplamos, en esta estación del vía crucis, conmovidos por el sufrimiento, y la ofensa, cómo Jesús es clavado en la cruz, y cómo, desde ahí, nos está llamando a mirarlo. En este mismo instante, y en esa misma cruz, junto con Jesús, muchos y muchas de nuestros hermanos y hermanas, están siendo crucificados. ¿A quién ves en esa cruz? ¿Ves en ella a los vulnerables e indefensos de la sociedad? ¿Ves a mujeres víctimas de trata? ¿Ves a bebés no nacidos? ¿Ves a familias empobrecidas, malviviendo embarriadas? ¿Ves a migrantes que huyen de guerras y hambrunas? ¿Ves a los que sufren y mueren a causa de la pandemia? ¿Ves a víctimas de violencia machista? ¿Ves a personas adictas a las drogas? Vemos a muchas personas clavadas en esa cruz, por la indiferencia de muchos que se llaman a sí mismos cristianos. Muchos tenemos en la mano martillo y clavos, cómplices por nuestra indiferencia. Quizás nosotros, a través de nuestra entrega al servicio de la caridad, podamos unir nuestros propios sufrimientos y encontrar nuestro rostro entre esas personas crucificadas en el mundo, crucificadas día a día, junto a Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de Dios. Por lo que significa esta estación, que es la muerte de Jesús y por lo que la vamos a ofrecer, vamos a hacerla en pie o de rodillas, como cada uno lo desee. Decimasegunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Jesús exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos decían, mirad, llama a Elías. Uno corrió a empapar una esponja con vinagre y sujetándola a una caña le daba de beber mientras decía, dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando una gran voz, expiró. En este tiempo de pandemia, la muerte llega sin piedra y sin compasión. Un hecho tan misterioso que no entendemos y nos resistimos a ella con todas nuestras fuerzas. Jesús no fue diferente. También luchó contra ella. Hasta consumado por la angustia, se abandonó en las manos amorosas de su Padre. En estos momentos de oscuridad, tristeza y dolor tan abrumadores, sabemos que Jesús es la resurrección y la vida. Oremos, pues, por todas las personas que han fallecido a causa del coronavirus, para que Dios los acoje en su reino. Un minuto en silencio y memoria de ellos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado seas tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hábase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dona nuestras ofensas como también nosotros perdónamos a que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te sabe, María, y el fiel de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Amén. Lloro al Padre, al Hijo y al Espíritu como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, siempre, en la vida, y misericordia de mí. Décimo tercera estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado en brazos de su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa, tu redimiste, a tu pecador. Amén. Había allí algunas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Ofrecemos esta estación por cuantos son perseguidos por profesar públicamente sus creencias religiosas y su fe, en especial por los cristianos. María recibe en sus brazos a su Hijo. Ha muerto por nuestros pecados. Es un momento que refleja un amor infinito de piedad suprema y respeto absoluto. Muchos cristianos, a causa de su fe en Jesucristo, son perseguidos, humillados y discriminados. No más fanatismo, intolerancia ni discriminación, ya que toda persona tiene derecho a la libertad religiosa. Caritas apuesta desde el amor, la misericordia y la fe en Jesucristo por la fraternidad humana desde la acogida, la ayuda generosa y el acompañamiento, con una mirada humilde y limpia, sin ningún tipo de distinción ni discriminación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros por reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, Señor Pequé, tened piedad y misericordia de mí. Decimocuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Un hombre llamado José que era senador, hombre bueno y honrado, natural de Arimatea y que aguardaba y que aguardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús y bajándolo lo envolvió en una sabana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca donde no habían puesto a nadie todavía. era el día de la preparación y rayaba el sábado. Jesús dijo destruir este templo y en tres días los levantaré. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Te pedimos, Señor, por los que están presos en la cárcel, por los privados de libertad. Hay un muro entre las personas privadas de libertad y nosotros, un muro de desinterés, de miedos y de rechazos. Los presos son parte de una sociedad marginada y excluida y, por tanto, están entre los preferidos de Dios. Señor, que tu presencia en los lugares de prisión mitigue las penas, el desamparo, la desesperanza y la ausencia de los seres queridos. Ilumina a estas personas y fortalécelas con tu palabra. Te pedimos, Señor, que sepamos compartir los anhelos y esperanzas de quienes se vean privados de libertad, que luchemos contra toda clase de opresión y que nunca limitemos la libertad de nuestro prójimo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hábase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la tentación y líbranos de la normal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el susto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, para la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, en los siglos de los siglos. Amén. Señor, Pequé, ten piedad y misericordia de mí. Confiamos siempre que tras la muerte está la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz de Dios. No temáis, ya sé que buscáis a Jesús, el Crucificado. No está aquí, ha resucitado como os había dicho. venid y ved el sitio donde yacía el Señor. En los momentos de crisis, todos nos sentimos abatidos, y más en este tiempo que nos ha tocado vivir, de guerras, crisis económicas, hambre, pandemias, etc. Los cristianos en estos momentos tenemos que enarbolar la bandera de la esperanza en Cristo. Jesús ha resucitado, Dios está vivo. Si fuéramos limpios de corazón descubriríamos que todos somos obras de Dios, que llevamos algo de bueno en el corazón, que todos valemos la pena y que nos queda algo de la imagen de Dios, que a todos hay que darles otra oportunidad, que todos somos dignos de amor, justicia, libertad y perdón, que todos somos dignos de compasión, respeto y derechos, que todas las criaturas son mis hermanas, que la creación es obra maravillosa de Dios, que no hay razón para levantar barreras ni cerrar fronteras, que no hay razón para el fanatismo y para no dialogar con alguien, que no hay razón para ninguna clase de discriminación ni racismo, que no hay razón para maldecir, juzgar y condenar a nadie, que no hay razón para ninguna clase de violencia, que no hay razón para matar en ninguna de sus versiones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena de grato, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Señor, pequé, la entidad y misericordia, Amén. Grande es tu amor, grande es tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra, grande es tu amor, grande es tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra, grande es tu amor, grande es tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra, grande es tu misericordia, grande es tu misericordia, por toda la tierra, grande es tu amor, grande es tu misericordia, grande es tu nombre grande es tu misericordia, 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 Amén. También la tenéis, aunque está un poquito diferente al final del folleto. Vamos a hacerla unidos. Dando muchas gracias a Jesucristo, a nuestro Dios, por este camino y por esta tarde y por este rato. Dando gracias a don Ángel, al coro diocesano, a todos los que os habéis preocupado por trabajar este ratico silente y orante. Y gracias por la gran sabiduría que habéis transmitido todos esta tarde en esas estaciones. Demos gracias a Dios. Vamos a ponernos en pie. Y antes de recibir después la bendición final de don Ángel, nosotros haremos la oración desde aquí. Y aquí, vosotros desde vuestros sitios, la hacemos pausadamente porque es el manifiesto del resucitado y del compromiso cristiano y el de Cáritas. Puesto que Cristo nos ha amado primero, la fuerza del presente es el futuro. Estamos en transformación permanente y es preciso cambiar el mundo desde sus cimientos. Hay un amor y un reino de Dios para todos. Creemos en un cielo nuevo y una tierra nueva. Creyendo y esperando, no tenemos nada que conservar. Afirmamos que el mejor modo de conseguirlo todo es dándolo todo. Por una sola cosa, amar como Dios nos ama en Cristo. Creemos que la caridad cristiana es el amor de Dios por todos sus hijos. Terminamos este ejercicio piadoso que tanto bien nos hace. Hemos acompañado a Jesús en ese camino hacia el Calvario, hacia la entrega. Al escuchar vuestras palabras, entendíamos que Dios es amor y que Cáritas, todos y cada uno de nosotros, de vosotros, intentamos hacer vivo ese amor, haciéndolo caridad, llevando el amor de Dios a través de nosotros, a esas personas necesitadas, con mil necesidades. Por eso, ánimo, debemos estar contentos, porque estamos ayudando al Señor. Al ir escuchando las estaciones, yo os veía ahí. A veces somos como ese Simón de Cirene. Vamos por la vida y nos encontramos con algo que no esperábamos. Y el Señor nos ofrece la oportunidad de ayudar a ese hermano que sufre, que tiene ese problema de estar a su lado, de acompañarle. A veces estamos en esas mujeres que comparten el dolor de otras personas. Quizás no puedan más que acompañar, llorar, rezar. Pero ahí están esas mujeres, como esa mujer que supo aliviar el rostro de Jesús, refrescarle. Cuántas veces, casi no podemos hacer mucho en situaciones difíciles, pero ahí estamos, con nuestro pañuelo, con lo que tengamos a mano, para aliviar, para despejar esa oscuridad que a veces llevan tantas personas que no las dejan ni caminar. Esa Verónica que limpia, alivia a Jesús, incluso ese ladrón, hablabais de las cárceles. Entiende que Jesús no ha hecho nada malo y ahí sabe arrancar a Jesús su salvación. Le dirá, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquel que le da sepulcro a Juan, ese joven discípulo, que sabe estar junto a la cruz y acompañando a María, allí está María y aquellas mujeres. Sentiros agraciados, porque podéis vivir muchos viacrucis con tantos hermanos, con los cuales compartís la vida, acompañáis, ayudáis a superar esa cruz que aparece en su vida. Terminamos la oración, yo por mi parte, dando las gracias y animándoos, y cójala muchas personas, voluntarios, miembros de las cáritas parroquiales, sigáis con esa identidad, con ese saber estar, aliviando, ayudando, compartiendo, ese viacrucis de tantas personas, y en él vemos reflejado el amor de Dios, porque nuestros corazones, vuestros corazones, son de carne, es decir, con sentimientos. Sentimientos que os hacen daros, y al daros vosotros, estáis dando al mismo Dios, el amor de Dios, hecho caridad a través de vosotros. Que el Señor os siga ayudando, bendiciendo. Oremos, Señor y Dios nuestro, fuente de vida, de alegría y de esperanza, hemos vivido con tu Hijo los acontecimientos de su pasión y su muerte. Haz que la contemplación de estos misterios nos llene de tu gracia y de tu santo espíritu, y nos capacite para dar testimonio de Jesucristo en medio del mundo. Te pedimos por tu santa Iglesia, que sea fiel reflejo de las huellas de Cristo en la historia, y que llena del Espíritu Santo, manifieste al mundo los tesoros de tu amor, santifique a tus fieles con los sacramentos, y haga partícipes a todos los hombres de la resurrección eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la felicidad, en la felicidad, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!